Buenas tardes Muy buenas tardes tengan todos ustedes por sus hogares por donde estén estén trabajando, déjenme voy a poner esto por aquí estén trabajando, estén en sus casas estén limpiando, estén cocinando estén en lo que estén haciendo Hola, hola ¿Cómo están? A ver, ¿quién, quién pasa a visitarnos por aquí? Por esta, su casita que está un reguero pero es su casita, chicas A ver, ¿quién, quién pasa por aquí? A ver, a ver ¿Quién va a ser el valiente o la valiente que pase a saludarme? La primera vez, es la segunda vez que yo hago un en vivo en YouTube Ay, la primera vez no tenía ni idea Bueno, sigo, sigo en las mismas, ¿no? No tengo ni idea cómo, cómo se hace esto pero me imagino que es más o menos como de otras plataformas si es así o a ver quién pasa por aquí que me diga que me cuente dejen los comentarios a ver, que comente si es lo mismo o no es lo mismo vamos a ver, ¿quién anda por aquí? ¿Quién, quién anda por aquí? hola, hola miren, otra vez le volvían a picar por aquí y ahora no sé cómo lo voy a quitar hola, hola a ver quién anda por aquí es mi segundo en vivo bienvenidas hola, Toñito yo todavía no puedo este yo como todavía no llego a los mil y pues así que digamos que tan preocupada tal pues no, tampoco no, pero este yo lo uso nada más como para para yo no salgo a trabajar afuera y estoy todo el día en mi casa solo limpiando cocinando y todo y me gusta hola, guerrero hola, amiga gracias, Toñito gracias, gracias por estar aquí por pasar a saludarme ah, de verdad oh, gracias gracias, de verdad de corazón te lo agradezco hi hi, Yoka how are you, Yoka? no sé hablar inglés no mucho solo poquito poquito pero me da gusto que estén por aquí me da mucho mucho gusto que pasen a saludarme hace como 15 minutos 20 minutos también hice un en vivo pero en otra la otra plataforma de Facebook y ya ahorita estaba doblando mi montón de ropa chicas que tenía demasiada ropa limpia que ya lavé ya había lavado pero tenía un montón y este digo, no pues ahora que voy a hacer pues me pongo muy buena música me puse a a doblar toda mi ropa toda toda mi ropa vamos a ver amiga guerrero a ver si quien pasa por aquí y pues yo entiendo de verdad yo entiendo que ay aquí ve que aquí mucha mucha la mayoría de gente tiene que trabajar tiene que salir tiene que manejar ay por dios Toñito no Toñito no ay que dicen yo tengo yo aquí en este estado donde yo vivo tengo muchísima pero muchísima familia y hay unos que son bien a relajo y luego me dicen ay viene la rubia y yo ay burlense burlense y ellos saben que hago videos y luego me dicen ay viene la youtuber y yo nomás ay primos le digo con primos como ustedes pa que quiero enemigo estoy en mi basement que le digo que ando doblando ropa que ya doble todo ya acomode un poco solo tengo una secadora digo pues que voy a hacer pues me voy a poner a platicar aquí a ver quien pasa mi nena anda tengo una nena de 14 años ella anda allá arriba limpiando también porque ella es la que se encarga de limpiar los fines de semana y este y así le digo mami encárgate tú arriba yo me encargo acá abajo de barrer de limpiar y todo y este ay perdón 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 déjeme ver ve les digo que es la segunda vez que yo este que yo hago este en vivo y aquí le le puse algo que aquí ahora ya no sé cómo quitarlo la verdad yo miren para para este para esto de la tecnología yo estoy perdida 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 por misericordia de Dios es que yo hago video gracias 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 por lo que están aquí caña de azúcar a mí me encanta ver los videos de caña de azúcar miren de verdad yo les quiero decir que cuando yo abro un video sea largo o sea corto yo lo miro todito 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 por eso yo creo que paso tarde a veces a visitarlos pero como decía mi papá si vas a hacer algo por lo menos hazlo bien y si no lo vas a hacer bien mejor no hagas nada oh aquí está una amiguita me imagino que portuguesa o brasileña saludos toñito lo puse como unos como unas 40 horas si no es que es más como por ahí por ahí como por ahí esos numeritos me lo puse a hacer ejercicio ya ustedes se imaginan que es pero también me dijo pintor mexicano que también el este estaba ya pasadito de peso y quería que lo pusiera a hacer ejercicio y le digo pues bueno termino con toñito y de ahí voy contigo pero si miren a mi no se a mi me gusta mucho mucho hacer estos estas cosas de hacer videos y tonteras aunque sea pero pero a mi me gusta bastante 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 yo tengo tres hermanas no conmigo son tres y las otras dos son bien rancho hola hola bienvenido rancho por fin encontró la vaca oh wow de verdad toñito que bueno eso 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 es muy 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 bonito de verdad muy muy bonito de que entre de que entre uno se apoye de que no haya envidia en nosotros ay miren la verdad yo a mi mi envidia me da que hay personas yo conozco personas que empezaron después que yo y ya están bien altos y pues no yo me quedé cortita y ahí pues ya ahí quedé yo sé que voy creciendo poco a poco pero pues tampoco así que digamos que me hurjan no pero yo digo que si lo voy a llegar a hacer pero no me quiero meter eso en la cabeza en que ah no pues tengo que hacerlo tengo que hacerlo no yo sé que va a llegar a su paso pero va a llegar rancho bienvenido ah por dios que hice yo aquí ok ya bienvenido rancho bienvenidos todos gracias de verdad de corazón se los agradezco que hayan pasado por aquí así es mi amiga caña de azúcar me encanta cuando cuando usted empieza sus videos me encanta como su forma de hablar me encanta me encanta de verdad pero te digo me encanta me encanta y quiero quitarle algo que tiene aquí ese teléfono y nomás no doy una ay si no gracias rancho gracias gracias de verdad yo sé que todo mundo tiene cosas que hacer la verdad a veces igual a mi me pasa de verdad a veces no puedo estar así en el teléfono joven gracias toñito si ya ya vamos avanzando le digo que poco a poquito vamos avanzando y yo sé que voy a llegar cuando no lo sé pero de que yo voy a llegar voy a llegar y este a veces uno no puede estar tanto tiempo así le digo con el teléfono aquí pero yo si estoy limpiando los ponga a un lado y los escucho los veo y de reojo les doy así y así ando y este ya pues si no los pongo en mi computadora ok y lo así eso es bonito eso es bonito y yo digo que que este hola Nancy perdónenme de verdad mil mil disculpas que si no los puedo leer porque le digo que yo estoy un poco un poco lenta para esto porque no sé ni 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 como para ver estoy viendo los comentarios sí pero ahora no sé ni cómo contestar ándale ya sé cómo dejen voy a traer mi computadora por aquí los voy a les voy a llevar un recorrido que nada más que si cierren sus ojos porque está aquí tengo mi computadora ay mamacita linda de mi vida y este sí sí salúdense salúdense chicas y perdonen perdón perdón que mil disculpas que no los puedo este estar viendo pero perdónenme ay ustedes perdonarán porque porque yo soy nueva en esto de verdad nueva y lenta todavía oh por dios nueva imagínense nueva y todavía lenta pero qué bueno que pasen a saludarse que gracias por que están pasando ya ya viene el 14 de febrero chicas y chicos mi amiguito david me dice oye mexicana porque usted nada más dice chicas también los chicos lo miramos le digo amigo cierto mil disculpas ya tendré que decir chicas y chicos a ver dónde dónde yo me voy a meter aquí ay no oh por dios entonces déjenme ver entrar aquí voy a entrar por aquí por mi computadora voy a tratar de leer los mensajes pero miren si ok ya creo que ya ya me dio le agarré la cosa aquí si 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 gracias hogares verdes gracias por estar aquí un millón de gracias a todos a todos los que están por aquí no sé si se ve bien la luz porque ya no tengo ni más luz aquí tengo en el otro cuarto donde nosotros dormimos en el basement hay un cuarto más atrás donde está arreglado especial para estar para para vivir pero yo estoy de este lado oigan estoy aprendiendo a coser bienvenida hogares bienvenido bienvenido a todos a todos a todos de verdad nancy bienvenida gracias por estar aquí discúlpenme si no me sale bien bien el en vivo porque me digo que no 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 soy muy muy buena para esto pero aquí para para reírse un rato para platicar un rato gracias gracias de verdad de verdad gracias un millón un millón de gracias que dios se los pague con lo que ustedes más deseen que pues yo la verdad no se los puedo pagar pero el de ahí arriba sí él sabe el corazón de cada uno y que él se los pague le porque yo no yo no sé cómo pero gracias apenas hogares recién recién empecé como unos cuántos 10 minutos 15 minutos por ahí rancho rancho como está yo sé que te llamas ernesto pero no sé yo cuando algo digo nada más así rancho pero siempre tú sabes que yo siempre te digo rancho pero yo sé que te llamas ernesto ojalá de corazón que estén bien que cada uno que estén aquí estén vivos y los que no estén también estén bien y si están luchando por algo que desean que dios le conceda a cada uno de lo que están luchando por lo que quieren hola georgie gracias gracias perdónenme que no puedo ni escribir perdón perdón de verdad que no sé cómo para escribir porque en el teléfono todavía estoy soy un poquitito más media media bien pero en la computadora no hombre le escribo una cosa y me sale otra y por eso no digo no mejor no así que nomás los saludo así de palabras pero de verdad un millón de gracias por estar aquí javi hola saludos bienvenido que bueno que bueno que estén bien de verdad yo digo que eso es lo mejor verdad georgie le digo que sí porque si en el teléfono me cuesta olvídense en la computadora me cuesta bastante bastante eso sí disculpen porque yo hablo peor que una cotorra peor es la segunda hogares es la segunda pero el otro día nada más vi la cámara y es que le digo que yo desde chiquita yo era bien curiosa vi la cámara y digo y pero qué qué hará esto o qué y este y lo 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 compartí en facebook y mucho de facebook yo muchas personitas me siguen en facebook martínez saludos bienvenida o bienveni bienvenido disculpen si si les digo bienvenido bienvenido y me dicen después me mandaban mensajes me decían oye no lo podemos ver y yo ay si es que me tienes que meter al en vivo pero en youtube porque ya les dije que yo todavía no llego a donde tengo que llegar y por eso pues no no me da la opción yo creo algo así y solo un ratito nada más por curiosidad por curiosidad yo digo voy a hacerlo a ver qué tal y ahorita hice uno en facebook y digo voy a entrar y voy a intentar hacerlo en youtube a ver qué tal bienvenido martín oh no perdón no es martínez es martínez porque yo soy martínez también yo digo oh martínez no de verdad bienvenidos todos 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 y saludos cordiales a todos disculpen que yo les digo que yo hablo como una cotorra ay no no yo yo hablo demasiado demasiado quien sabe por qué y a hoy también le digo voy a entrar a ver qué tal qué tal qué tal va con el en vivo yo creo yo creo que sí te digo que a veces yo cuando no hago una cosa ya se me chispa otra y ya feliz día de san valentín todavía no es todavía no llega pero ya falta poco a ver qué les van a regalar o qué van a regalar yo no yo de verdad yo no tengo eso de de regalarle a mi esposo porque es mi esposo como que no se me da mucho eso él sí él es bien bien detallista pero yo no la verdad pero vamos a ver que cómo nos va a veces me pregunta me dice qué quieres que te regale le digo nada todo el tiempo yo le digo nada verdad que sí rancho sí nada más que yo creo que para para que yo pueda escribir tengo que ser el en vivo en la computadora y puedo escribir este aquí en el teléfono porque les digo que pues en el teléfono le encuentro un poquito más y en la computadora cero le digo que a veces escribo una cosa y se me va a otra y digo perdón se fue otra cosa pero así es sí 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 ahorita va a ver que tengo como como mil y algo de de horas de reproducción se los juro que yo ni idea tenía yo donde buscar eso pero un día me agarró mi computadora mi nena y como esos niños de ahora son súper listos y me dicen ma tú tienes aquí ya tienes muchas horas de reproducción yo de verdad me dice sí ay mi madre le digo hermosa yo ni idea tenía yo de esa cosa me dice sí ma le digo ah bueno ahí ahí vamos poco a poco poco a poco vamos no has hecho en vivo los hogares verdes rancho tú haces en vivo o no yo tengo la campanita activada pero yo a mí no me ha llegado ni una notificación es que tú tú haces en vivo o ya no haces tú recuerdas de doña Claudia Navarro que cuando en ese tiempo cuando nosotras empezamos ella también se metía mucho los en vivo y yo les miro los videos y ella ya es bien alta bien alta que bueno de verdad me da mucho gusto oh yo no este yo no lo miré o si ves que a veces yo entro a la 1 o 2 de la mañana a tus en vivo porque aquí en mi casa a los fines de semana vienen mis familiares vienen vienen a visitarme y este y nos ponemos a cocinar y aquí estamos hasta muy muy tarde hace 8 días fue el cumpleaños de mi bebé la fiesta y este aquí aquí estuvimos y por eso yo a veces entro a tus en vivos oh qué bueno qué bueno rancho qué bueno me gusta me gusta mucho lo que tú haces las ayudas que tú das me gusta me gusta un día a mí me gustaría este me gustaría apoyarte en eso tal vez no es con gran cantidad porque tampoco tengo pero este pero aunque sea como ahora sí como con un granito de arena lo voy a hacer y este y si a mí me gusta de verdad si yo puedo con gusto lo hago y si no puedo pues no puedo a poco eso es lo que oigo que dicen que las quitan o miran miran vean que yo oigo muchas cosas que dicen así no y yo digo pues sí yo creo que sí será cierto sí pues amiga pues hay que trabajar yo siento que si ha de ser complicado ha de ser complicado como por ejemplo tú que tienes un trabajo aparte de acá de tu casa sí es cierto yo me acuerdo mucho yo por mucho mucho tiempo lo dejé de que nosotros compramos esta casa a mí se me ocurrió la gran brillante idea de irme a trabajar a un trabajo que yo tuve que me había gustado y este fui donde mi jefe y le dije si me daba trabajo me dice sí Eugenia yo me llamo Eugenia por si no si alguien de aquí no sabe mi nombre yo me llamo Eugenia Martínez y este que nombre tan tan feíto pero pues ay por Dios le digo a mi madre madre ustedes no me pudieron buscar otro nombre más feo me dice mami pero ¿cómo pues? me dice ¿en serio? wow qué bueno guerrero me da mucho gusto que esté por aquí conmigo a todos a todos los que están por aquí los que están pasando por aquí me da mucho mucho gusto que que están aquí de verdad de corazón se los agradezco ay van a decir esta solo habla nada más como una cotorra pero pues le digo que es la segunda vez que yo intento en serio Toñito a mí nunca me ha gustado mi nombre nunca nunca me ha gustado mi nombre y yo le decía a mi madre ay porque no me pusieron otro nombre mi hermana se llama María María es lindo mi otra hermana se llama Irma le digo y a ustedes porque se les ocurrió ponerme ese nombre por Dios me dice ay mija pero tu papá pues le digo ay sí el papá pero nunca me ha gustado ese nombre pero pues ya es al final entendí que digo el nombre es lo de menos no si amigas si es cierto a veces miren que le estaba contando una cosa ya me chispe ya me fue para otra yo si yo de verdad mi respeto mi respeto para todas esas personitas que tienen que salir a trabajar muy temprano muy muy temprano y llegar a la casa a la casa perdón muerta del cansancio de estar ocho horas parada hay lugares que te permite por lo menos caminar y hay lugares que donde te paras ahí te quedaste toditita las ocho horas y eso es matado si eso es muy matado donde yo trabajaba no allí era allí era caminar 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 teníamos un área nada más y ahí caminábamos por todos lados íbamos hacíamos y este y a mí me gustaba mucho ese trabajo mucho mucho me gustaba yo ahí primero duré como de 3 a 3 años y después me salí salí embarazada de mi bebé y este me salí ándale oh sí amiga sí es cierto ok ya me dieron una sugerencia de que si pueden dejarme sus like o sea sus deditos arriba que supongo que eso ayuda bastante porque yo oigo que siempre dicen que eso ayuda bastante y es bonito de verdad que te dejen tu like porque significa que que te gusta lo que lo que tú estás haciendo es bonito es cierto sí así que si pueden dejar su like yo trabajaba en una en una compañía donde se printean las los logos o las figuras de de las playeras o blusas o ropa blusitas de nenas o nenes ahí yo trabajaba esa compañía es muy muy grande y este había áreas unas donde sacaban las playeras que venían así plain otras donde otras donde le pegaban el 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 side de acá atrás como se llama el ay como el ticket la etiqueta acá atrás otra donde donde se printeaba había varias áreas y otra otra era donde donde ya salía todo otra había donde hacían los zampos de las playeras y de ahí lo tiraban hacia todas las máquinas que eran como 17 máquinas grandes 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 pero yo estaba en un área pequeña que era donde donde yo preparaba las pinturas para todas las playeras para todas todas las playeras todos los diseños que se iban a printear yo preparaba todas esas pinturas en ese tiempo cuando yo entré yo no entré especialmente para esa área pero no sé qué le había dado a mi jefe a mi ex jefe que me dice oye Eugenia ven me dice le digo yo qué qué quiere tú te puedes ir al área de las pinturas pero si no sé cómo voy a ir allí trabajé yo en imagen en imagen yo trabajé no en frise yo trabajé en imagen y si miren hacia el building es grande y hay muchísima gente trabajando pero como que no no me gustaba mucho porque dime mi amor y después me qué mi amor ay mamacita linda y tú tú qué estás jugando ay disculpen que este nene vino aquí miren no estés jugando la colonia de tu padre ya me imagino qué cosa está haciendo ese niño ahí arriba y en esa área yo trabajé y si le digo vamos me dice vamos me dice mi jefe le digo vamos pues la verdad me gustó porque ahí solo trabajaba mi supervisor y otras dos personas oh si mira mucha gente ha pasado por free mucha mucha gente ha pasado por free entonces este y a mí me gustó esa área me gustó me gustó bastante porque miren porque esa área era muy pequeña y solo habíamos como tres personas y digo bueno pues para no andar en el revolú porque los que trabajan en factorías aquí ya saben cómo es aquí el revolú en la factoría y eso a mí de verdad a mí nunca me ha gustado de eso de que te ponen este te ponen apodos que digo pues cada quien no pero yo digo no yo mejor prefiero quedarme acá sola y luego me decían cuando yo pasaba al baño me decían las mujeres oye Eugenia a ti te gusta ya le digo si me gusta porque porque yo estoy sola nada más con otra persona dos personas y mi supervisor y ya yo hago lo que tengo que hacer hago mi trabajo y este y aprendí aprendí de verdad se los juro que al principio hasta soñaba con eso soñaba con eso eran miles de pintura y yo decía virgen santísima yo que voy a aprenderme todos estos números porque yo tengo una cabeza que ahorita tengo algo en mi cabeza me doy la vuelta y se me fue por completo y no miren si aprendí de verdad aprendí y me quedé ahí por todo el tiempo que estuve allí ahí me quedé en esa área de las pinturas y este pero si miren y ahí 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 vamos que andan haciendo ustedes ustedes ahorita los que están aquí que están haciendo que andan trabajando están cocinando están limpiando están lavando los quehaceres del hogar nunca se termina nunca se termina de verdad y es bastante pesado para estar trabajando y todavía llegar a la casa limpiar hay mucha gente trabajando bastante bastante y ahí estuve por mucho tiempo ya después yo me salí le dije a mi jefe que yo me iba a salir silvania saludos hola ay mire toñito también usted trabaja está trabajando gracias 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 silvania gracias por estar aquí gracias a cada uno que están aquí oyendo mis cosas mi cátedra de de mi vida qué bueno qué bueno que se saluden qué bueno me me alegra bastante bastante que se salude pintor mexicano en suecia cuando hace sus en vivo dice si no pueden estar aquí escribiendo avienten sus emojis y yo me muero de la risa digo ay este pintor a poco ay amiga me gusta que a ti te encantan las plantas y te encantan los animales tiene tiene buen corazón la verdad muy muy buen corazón esta cosa que se me llegan mensajes y miren no estoy haciendo nada y nadie me manda mensajes empiezo a transmitir y todo el mundo me manda mensajes mi hija iba a ir a jugar fútbol tenía una invitación pero dice mamá no no vamos dice porque van a llegar muchas niñas y yo no sé si me van a meter y digo bueno pues entonces qué voy a hacer ya como de mi ropa no he barrido la verdad a poco qué bueno qué bueno yo apenas estoy han llegado nuevos pero les digo que yo soy lenta pero yo paso este yo paso ahora sí que lenta pero segura despacio despacio paso yo digo para que no no este no se bajen voy ya pasé como con cinco hoy en la mañana y este y voy a seguir pasando más con los nuevos que están llegando ya cuando llegue con los nuevos pues voy para atrás de nuevo así también así estoy como el cangrejo voy para adelante que bueno que bueno gracias gracias guerrero gracias gracias por estar aquí es cierto ya es tarde ya hay que comer yo ya tengo hambre pero no no sé la verdad no sé ni qué comer anoche fui a la iglesia fui a la oración gracias gracias ah sí yo creo que yo creo que sé cuál es Toñito porque cuando yo recién lo encontré me encantó me encantó porque yo vi que usted hace el santo rosario y este yo digo pero aquí será o no y después entre otro en vivo y lo estaban promocionando a usted y digo ah entonces no es este me fui para el otro y lo fui a buscar y me encontré a usted así en la otra trae nada más como una cruz parece pero yo digo por qué y como le digo que yo soy bien despistada pero sí ayer le digo que este fui a a la oración el santo rosario empieza a las siete y después del rosario sigue la oración terminó a las nueve pero yo tenía unos cumpleaños de unos sobrinos yo le dije a mi primo manito yo sí hablo le digo manito si yo puedo yo voy y si no puedo le digo porque yo voy a la iglesia y este si no puedo pues no voy y si y si todavía hay gente aunque sea tarde llego no importa hasta la hora que yo salga pues mire pues mire allí vamos allí vamos caminando le digo que como la tortuga lenta pero allí allí vamos yo digo que es el mejor lugar el mejor el mejor lugar cada quien yo de verdad yo respeto a las personas que son católicas yo respeto a las personas que son musulmanas yo respeto las personas que van a otra iglesia yo digo cada quien es libre de escoger lo que en tu corazón te nace a ser y si si tú te sientes bien hazlo yo siempre 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 he sido de ese pensamiento exactamente Toñito y a mí la verdad a mí me encantó también me encantó su cuando yo entré no más que aquí cuando a veces cuando usted hace su en vivo aquí ya son a las 11 a las 11 y algo y este y a veces digo bueno pues no me da tiempo de verlo pero al otro día ando limpiando y lo y me lo pongo me pongo a escucharlo y lo escucho todo yo siento que a ustedes hacen muy muy bonito el rosario y ayer para allá me fui para la iglesia y ya salí como a las 9 10 le dije a mi esposo tráete los regalos y vamos donde está mi primo y cuando yo llegué eso estaba llenísimo y mi primo me hace oye a qué hora vienes le digo pues sí manito llegué tardísimo le digo pero pues aquí estoy y me estaban dando las sillas ahí en frente de en frente de de donde estaban las luces y todo ah no le digo yo me voy a sentar allá al rincón había pozole había tamale había pasta había barba no barbacoa no había tacos dorados había bastante comida bastante comida le digo y como a mí me encanta el pozole yo digo pues voy este ah no le digo yo me voy para allá atrás le digo porque ya nadie me va a ver cuántos platos de pozole me va a chingar y ellos se morían de la risa yo más les hago pero sí había bastante bastante comida nosotros tenemos esa costumbre de hacer bastante comida yo en el cumpleaños de mi bebé no hice bastante solo hice cuatro clases el mole oaxaqueño los tacos la barbacoa y que otra cosa o tamales de espinazo de puerco hice entonces este pero si aquí ves que aquí hogares tú sabes que aquí es así aquí siempre es así y este porque 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 pues aquí uno pues gracias a dios tiene la oportunidad de si toñito si es cierto uno se tiene que respetar si si amiga es cierto es bien bien difícil yo mi respeto yo le digo a maría mi respeto le digo para ustedes de verdad que no es fácil estar ocho nueve horas trabajando y llegar cansadísima y todavía a limpiar todavía cocinar no no es fácil eso no es nada nada fácil pero pues como como mano si ya no hay de otra hay que hacerlo si yo que aquí me la paso todo el día nomás ando limpiando recogiendo que salgo que que recojo voy a dejar a mi hijo a la parada del bus regreso me pongo a limpiar si tengo que hacer otras cosas hago y ya me pongo a hacer otras tonteras aunque si ya se me fue el día tengo que ir a la escuela por mis hijos perdón que van a la high school los dos y este les digo no es fácil ir llevarlo al trabajo y después regresar ir por mi hijo y ya que a ver que voy a cocinar y eso que yo la verdad yo no es que así que digamos que soy buenísima para cocinar no y este ay cuando a veces yo me canso me canso bastante y a veces digo ay no 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 si no da tiempo de cocinar ni cocino le digo mi esposo pasa por comida compra yo no voy a estar matándome le digo no me duele mis pies y este no es fácil de verdad no es fácil no es nada fácil déjenme ver qué voy a hacer por aquí voy a poner por acá qué quiero vean qué les digo vean que les digo que yo estoy perdida en esta cosa ay disculparán ustedes si yo si este si si hago mando otra cosa en vez de que yo quiera agradecer y hoy no trabajaste amiga oh que no dice que no trabajaste porque este llevaste al gatito ay si es cierto si es cierto ay no hermana eso no es fácil pero bueno aquí estamos ya almorzaron ustedes ay yo no qué bueno qué bueno que descansas el sábado oye este pero así también en la dijera tú en la tarde puedes hacerlos en la noche puedes hacer tus en vivo porque pues en la tarde yo creo que mucha gente tal vez no trabaja tan bien y en la mañana tú sabes que todo el mundo trabaja y así pues ya que te vas a saludar aunque sea te deja tu dedito arriba ahorita estoy ayudando a este a pintor pero el otro el otro día yo te también te puse un rato de ejercicio pero como que se cambió pero es que yo le digo que yo no entiendo la computadora no entiendo mucho pero ya ya mi nena me dijo más cuando tú quieres ver esto quieres lo otro ve aquí aquí allá ya la entendí entonces deja este vamos a ver cómo 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 es posible para que llegues a tu a donde tienes que llegar llegues a san antonio vamos a ver nada dame dame unos 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 este unos minutos unos no unas horas y ya este y ya entonces ya voy contigo también no no si si bueno es buena idea es buena y buena idea este hogar así que este que ahí lo dejes a veces alguien tal vez trabaja de noche que puede pasar por ahí y este ahorita también creo que a las 12 o a las 2 este cuchitril tiene un en vivo programado y yo también entro a sus en vivos ahí este yo nada más también voy a estar un ratito aquí porque ya ya tengo mucha hambre ya tengo hambre de verdad tengo bastante bastante hambre que voy a comer no sé la verdad tengo salsa de chile verde frita y tengo frijoles hervido y carne de méxico que me mandó mi madre yo creo que eso nada más voy a hacer también tengo tortillas yo creo que eso nada más voy a hacer y este y con eso nada más sandra hola bienvenida bien bienvenida gracias por estar aquí de verdad gracias gracias por pasar a saludarme se lo agradezco de corazón como está sandra oh si ándale ay amiga así se ve aquí le digo que yo estoy perdida ariana ariana en serio usted está aquí ay mire ariana ariana es una de mis fieles seguidoras de mis de mis fans destacada de de facebook gracias ariana por estar aquí gracias se lo agradezco de verdad a usted meritita es gracias gracias ella ya también ella me apoya bastante en facebook miren yo nunca me imaginé que por medio de las redes sociales tú podías conseguir amiguitas tanto como buenas y buenos y tanto como también no tan muy cómodos pero yo me sorprendí la verdad cuando yo empecé a ser en vivos miren yo los en vivos yo siempre los he hecho porque a mí me gusta estar ahí enfrente de esa cámara no sé hablar bien no sé expresarme bien pero a mí me gusta y ariana es una de las personitas que siempre 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 está ahí ariana betty mica delfina esta quién son muchas la verdad son muchas personitas que me siguen y que siempre siempre sin marce que siempre siempre que yo entro hago un en vivo ellas siempre están ahí dalia saludos saludos gracias gracias por saludar aquí a las a las muchachas del del live de verdad me da mucho gusto que que estén aquí yo les digo que yo no pensaba que que uno se encariña con la gente uno se encariña o si este hogares pues la verdad manita como tú trabajas si es cierto es muy es muy complicado ay gracias ariana gracias de verdad gracias por sus palabras ahorita que usted dice eso alguien una vez me dice me dice porque tú eres así y le digo yo como me dice así pues yo siempre he sido así no porque tú vivas tal vez un poquito no ni mejor ni nada un poquito no sé no sé cómo expresarme tienes que ser diferente no yo me veo o las personas que conocen a mi esposo a mi esposo y no no son yo con ellas no no platicamos le decían a veces oye tu esposa se ve que es bien como bien enojona y y él les decía no 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 esto es bueno si yo he visto tus publicaciones hogares sí él dice no no mi esposo no es enojona no es enojona no la verdad a veces pues ve como uno todo no a veces uno pelea con el esposo con la esposa porque no me van a decir que aquí todos son perfectos no porque la vida no es así pero cuando ya van dos personas que le habían dicho eso a él y que ahora platicamos ya tenemos amistad y me dicen oye yo pensé que tú eras diferente y le digo como no se dice tú te mirabas o te miras o te mirabas así como muy como muy creída ay por dios le digo yo que tengo para creerme no le digo yo no soy creída me dice sí dice ahora nos damos cuenta que no y digo no uno no tiene que ser así uno no tiene que ser así bueno yo sé lo que pienso eso es lo que pienso la verdad que bueno me da mucho gusto Ariana que ande por aquí que pase a saludarme ya almorzó Ariana yo tengo hambre pero siento que esa comida que le digo yo salsa y frijoles va a ser muy pesado para mi estómago tengo ganas como de algo más más ligero claro que si Ariana usted vive en New Bronx muy viva por aquí cerca no si si con con gusto con gusto con gusto si es cierto de hogares si es muy muy cierto a mi de verdad varias personas le decían a mi esposo que que yo ellas me miraban como muy enojona pues mi cara de por si es fea no pero este pero pues no no digo yo si igual pues yo me enojo a veces con mis hijos me enojo con con mi esposo a veces así pero no es de que no me la pueda agarrar con la gente y ahora que ya me conocen que ya tienen amistad conmigo me dicen yo pensaba que usted era diferente le digo no yo soy la misma digo tengo la cara fea sí pero pues pues es la que Dios me dio y yo soy feliz con la cara fea que tenga a veces dice mi esposo oye a ti no te gustaría hacerte una cirugía y yo como para qué quiero cirugía dice para saluda mi amor hola diles hola hola ariana diles hola hola a las que están aquí mirándonos ok vaya para allá pues vaya para allá mi amor mi amor tú qué estuviste tirando nada tú estuviste jugando su colonia de papi no no diles venga allá pues llámale a papi si quieres algo de comer todos vaya vaya arriba dile a melanie que le diga que le mande mensaje a papi qué cosa quieres ya se va mi hijo ya ya se va porque usted quiere comer ok acá mi amor acá va y dile a las chicas se va para arriba mi bebé vaya pues vaya ahora sí este mi nene salió igualito que yo le digo a mi esposa mami que mi amor ok vaya pues vaya por allá no no porque mi teléfono lo estoy ocupando gracias gracias ariana aquí mírate bien traviesísimo tenerte no tú dejaste tu teléfono en la camioneta de papi ahorita que venga lo lo buscas mamá va a tardar no ya me no va venir oigan a qué hora son oye así ya mero va venir mira como un 20 min llega 20 min no no mi amor no mire Gracias, hogares, gracias. De verdad, con nosotros no es este. ¿Sabes con quién a veces yo como, mi amor, ve para allá, por favor? Ve para allá, por favor. Cuando a veces yo como que platicaba a veces con Elsa, con su hermana, con ella. ¿Por qué? ¿Dónde nos encontrábamos a veces y nosotros platicábamos? No es que digamos que somos las grandes amigas, no, pero cuando nos vemos nos saludamos también. Y he cruzado palabras con ella, con Elsa. Pero contigo casi no. Sí, con Elsa sí. Con ella yo he platicado así a veces cuando nos miramos, así nos saludamos. Pues sí, yo digo que eso es bonito. Mira, como todo ser humano tenemos errores. O tal vez hablamos cosas que no tenemos que hablar. Pero es muy, muy bonito que no sientas envidia hacia los demás. ¿Sabes con qué? Mi hermana María se llevaba mucho con tu hermana, la que está en México, con Ernestina, Cristina. ¿Cómo se llama? Con ella. Ella nos iba a visitar a la casa a veces. Algo se ve aquí. Oh, mis zapatos están bien. Ay, perdón. Los zapatos feos que están ahí. Miren, si lo pongo de este lado, se ve la barra de mi esposo. Si lo giro un poquito más el teléfono para allá, se ven mis zapatos. Y si lo pongo más para acá, se ve otra. Donde están mis carteras, zapatos. Todos están ahí mis ropas que son extra, que las tengo ahí colgadas. Ay, ustedes saben que el Bainman es para guardar cosas. Sí, con ella, con ella se llevaba bien, mi hermana María, con esta Cristina. Oye, pero tú no te acabas, tú, Narci. Tú no te acabas. La verdad, tú no te acabas. Dame un segundito, va a ver quién anda por aquí para saludar. No te acabas. Tú sigues siendo joven y bella. Ya tus hijos están grandes. Y tú los años nomás, no te pasan, mana. Ustedes son muy bonitas. Tú eres muy bonita. La Elsa es bonita. Me acuerdo mucho de Patty. ¿Cuántos años tienes? 48. Oh, por Dios. Ya tienes tus añitos, pero te digo, tú te sigues viendo joven. Tú no te miras acabada. Yo ya tengo 40 ya. 40 años ya tengo yo. 40, 40 años. Gracias por las personitas que están aquí. Gracias, gracias, de verdad. Ya le tendré que preguntar a mi hija a ver que me ayude aquí cómo se hace eso. Unos dicen que fijan link o mi link. Otro. Ay, por Dios, yo no tengo ni idea de esas cosas. En serio, Narci. Wow. Sí, es cierto. Tus hijos ya están bien, bien grandes ya. Ya son independientes. Uno, imagínate. Yo, el menor tiene 6 años. El mayor tiene 17, va a ser 18. Hola. Hola, Yanely. Mami, ¿tú qué andas haciendo por acá? Ay, mi niña hermosa. Gracias, mami, que andas por aquí. Hola, hola, amiguita. Hola, fan blog. Gracias por estar aquí. Esta sobrina cabrona que anda aquí. Qué bueno, me da gusto. Mami, ¿cómo estás? Perdón, Narci, que estábamos en otra plática y les digo que yo hablo una cosa y ya me voy para otro lado. ¿Cómo estás, mami? Saludos, saludos, gracias, gracias, fan blog. Gracias por estar aquí. Bien, mami, gracias a Dios. Aquí estamos bien limpiando y me senté un rato a platicar. Me alegra, me alegra, de verdad. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, muchísimo. Qué bueno que estés bien. Me alegra que estés muy bien, mami. Qué bueno, qué bueno que se saluden aquí. Fan blog. También, mami, cuídate mucho. Pórtate bien. Yo también, mami, sabes que yo también te quiero mucho. Ya tienes, hermanito, ya para que estés cuidando a bebé. Fan blog, ¿cómo está? ¿Cómo está por allá, por la Ciudad de México? Que yo sé que está en el Estado de México, por la Ciudad de México, por ahí. Que me gustó mucho su video que fue a comprar al tianguis. Yo me imagino que ha de ser bien bonito que este, que este, ir a comprar al tianguis. Es como nosotros aquí cuando va uno a, 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 columbos, a este, ¿cómo se llama? El otro, el otro lugar, Narsitu, ¿dónde vamos? Yo no sé si tú has ido aquí a este, a Inglistown. ¿Dónde va Pachicha Pasa? Aquí está, está Janne. Janne. Janne, mami, aquí anda la Melanie, mira. Saluda, mami. Aquí está, mira. Ay, Anneli. Mira aquí anda tu amiga. Las dos güeras. Las dos güeras, le digo yo. ¿Estás feliz con tu hermanito, Janne? No, Janne. Sí, a mí me gusta también en el, en el, en el calor yo voy. Al de Inglistown casi no, yo voy más al de Columbus. Dime, mi amor. Oh, así dice, dile, deja sus deditos así. 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 ¿Cómo se dice, deja tu qué? Ambien. No, deja tu like. Oh, like, describe. Ajá. No, deja tu like y suscríbete. Ve para allá, ¿ya le llamaste a papá? Papi. Adiós, mami, cuídate mucho. Mami. ¿Qué, mi amor? Mi amor. Te está saludando, Janne, y mami. ¿Cómo? No, ¿cómo? Dad, te hago de domino. Hey. ¿Qué? Sí, en Columbus hay muchos. Mi amor, sube ahí arriba, por favor. Mami, hazle casa a mi nene, por favor. Mami, mándale un mensaje a tu papá. Dile que traiga Wings. Sí, yo lo miré en su historia de tu papá, que lo tenía ahí al bebé. Está chulo. ¿También tu esposo va a Columbus o hogares? Mira, esta ya se va. ¿A dónde va, mami, al parque? ¿Al parque vas? Sí, yo lo miré. Oh. Sí, dice que va al parque. Esta niña me salió a andar. Lígale, duro. No, no. Manel, le voy a poner, le digo. Ok. ¿Está bien? Ok. Pero mira, ven. Mándale un mensaje a tu papá que traiga una pizza. Ajá. Y que traiga Wings asadas, picosas. No tan picosas, normales, pero asadas. Y pan. Pan. Pan de queso. Ay, sí que traiga comida. Va a decir, ir a esta. Ni está haciendo nada y quiere todavía que le lleve comida. Aquí, este, fan. Aquí hay lugares. Hay dos lugares. Que también es un espacio grande, grande donde uno, hay muchos puestos que tú puedes buscar ropa usada, ropa nueva y bien barata. Bien barata. Yo he ido. A mí me gusta bastante andar ahí. Hay personas que no. Yo conozco personas que no les gusta ir allá o comprar ropa usada. Yo no. Yo si a mí me gusta algo, yo lo compro. Sea caro, sea barato, lo que sea, yo lo compro. Tampoco así que digamos que bruto, carisísimo. No, tampoco, porque pues no. Pero si hay algo que está así como un poquito más carito y a mí me tiene que gustar realmente para que yo lo compre. A mí me gusta, yo a mí me gusta ir por allá. O también venden tacos, ponen sus banderotas, así de México. Ay, a mí me encanta andar por ahí. En el verano a mí me encanta andar por allá. Marcy, ¿tú no vas? Gracias, fan, que andas por aquí. Gracias a todos los que pasaron por aquí, los que están por aquí. Te digo que yo para escribir no soy muy, muy buena, que digamos. A veces venden plantitas también, Marcy. O los pantalones esos calientitos también. Sí, sí va a ver que deje que esté. Ahorita yo creo que está abierto, pero solo hay como adentro y no hay mucho. Pero ya viene el verano. Entonces en el verano ya hay bastantes puestos. Y los lugares son, el de Columbus es muy, muy grande. Mi esposo trabaja al ladito de ahí. Y él va mucho por ahí. Sí, amiga hogares. Un millón de gracias por pasar aquí. Y de verdad te lo agradezco que pasaste aquí a saludar, a platicar, a saludar a las chicas y chicos que están por aquí, que pasan por aquí. Gracias. No, sí, sí, porque la barriga ya no aguanta. Yo también ya tengo hambre, sí. Pero si subo ahí arriba, Morito tiene la tele con mucho volumen. Yo creo que ya le bajo. Pero me voy a esperar hasta que Beto traiga la pizza. Así es que dejen sus deditos, los que están por aquí o los que pasan por aquí. Dejen sus deditos arriba, que se los agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¡Mallita Express llegó! ¡Mallita, acuérdate de dejar tu dedito arriba! Aquí ya pasó la ex cuñiz, ya saludó, ya estuvo un buen rato aquí. Y ya mira, si no aquí te la hubieras encontrado. Oye, ¿trabajan juntos o no? Sí, ¿no? ¿Cómo estás, Mayita? Viste, le estaba yo diciendo a tu hermano ayer que ya te puse chingona para que pases el examen. En la semana, si tienes tiempo, vamos a darnos otra vuelta. También igual temprano. Nos vamos a dar otra vuelta hasta que te parques bien, bien. Pero tú de que pasas el examen, lo pasas. Ándale, no, todavía aquí no se va la amiga Hogares. Todavía no se va. Es así todos los días. Fan, a mí me gustó mucho la blusita, este, la blusita bordada que le trajo su mamá de Oaxaca. Esa blusa está muy bonita. Todas las blusitas. Y luego la grisecita, creo que, que se mostró que le, que dice que le costó, creo, como 100 pesos. Esa también está muy bonita porque tiene como unos botoncitos aquí así. Se mira muy bonita. Ándale, mírala. Te regaña la excuñe, entonces vaya. Ay, que se excuñe ha de ser estricta, ¿sí? Marci, oye, tu excuñe, ya está poniendo quejas, dice que la regañas. Falta que diga que también la castigas. Ay, por Dios, con ustedes. No, 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 está bien, está bien, está bien que se lleven, que se lleven bien esas bonitas. Eso es bonito, bonito que se lleven bien. Maya, ves que yo entré ahí y no aguanté. No, no es que no aguanté. Bueno, no aguanté porque cuando me subieron a la ropa sucia, ahí corrí. Yo creo que yo hubiera aguantado todo, pero menos que me subieran a la ropa sucia. No, ahí sí, ¿no? Ahí sí, patita, ¿para qué te quiero si no para correr y irte? Oigan, pero ustedes ya mero van a ser dueñas de la compañía, ¿sí? Ya llevan mucho tiempo, Mayita, ¿ya cuántos años llevas ahí? Ya llevas tú buenos añitos ahí, ¿sí? Narcy, la verdad, no sé cuántos años llevar a Narcy ahí, pero me imagino que ya, algunos añitos ya van ahí. Sí, eso es. Deme un segundito, deme un segundito que le voy a decir, amorito, que le baje volumen esa tele. No, 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 no. Ya, perdón, perdón, que no, ya llegué. Le dije a amorito que le bajara el volumen a su tele, porque, amorito. Miren, y Beto no le trajo comida a mi bebé. Sí, Maya, sí, sí. Oigan a este. Ya estaba llorando porque esta Melanie seguramente le mandó el mensaje a su papá. ¡More! ¡More! Está llorando porque el papá no le trajo su pizza, pero ahorita, ahorita se lo va a ir a traer. Gracias, gracias, Estefán. Gracias que aquí todavía me está mirando. ¡More! ¡Baja! Va a llamar, dice ahorita de una vez. Va a llamar y ahorita cuando ya esté ya lo va a recoger nada más. Está cerquita aquí donde el Domino's Pizza, donde nosotros vivimos, vivimos, está cerca. A mí se me antojó un coffee colada de Don Quindon. A ver si que pase por un coffee colada. Subí corriendo. Ahorita ahí arriba me cansé, ya. Oigan, no, está llorando. Ya, Mayita, sí, ya llevas mucho tiempo ahí ya. Sí es cierto. Bastante, bastante, bastante tiempo. Tengo que ir ahí arriba a chequear a ver por qué. Déjenme un segundo, los voy a llevar para arriba, ¿ok? Los voy a llevar para arriba, para. ¡More! Llama a, este, a, a Domino's Pizza. Mi nene quiere pizza, quiere pan con queso y cómprame una orden de Wings. Desenchilada. Saluda a tu hermana, aquí está tu hermana. Acá estamos, mire. ¿Quién? Maya. Hola, Anita Maya. ¿Cómo estás? Acaba de llegar. Llama, hombre, que encárgalo de una vez. Vamos, mire. No, ahorita. Acuérdate que mi nene quiere. Yo quiero Wings así asadas como las que venden ahí. Este, ¿qué les iba a decir? Ay, disculpe, te los ando mareando para allá y para acá nada más. Pero, ¿estás bueno afuera? Ay. ¿Cómo le puedo quitar esta cosa? ¿Qué, mi amor? Ay, ya se quitó, mírenlo. Ay, qué hermoso está afuera. Tengo unas ganas de sentarme en el piso. Pero, ¿dónde me puedo poner mi teléfono? Déjame buscar una botella aquí. Ay, dónde me siento. ¿Dónde me siento? ¿Dónde me siento? Por aquí, por aquí, por aquí. Ay, Dios. Por aquí las voy a dejar. Ahora, ¿cómo para que yo pueda ver los comentarios? Aquí, a ver. Ay, no. Ok. ¿Qué haces, Mayita Express? ¿Ya hiciste de comer? Yo ando de amarillo como yema de huevo. Yo ando bien, bien de amarillo. No puedo ver los comentarios. ¿Por qué? No lo sé. Ok. Aquí se muestran todos los mensajes. Les digo que disculpen, que pues no sé mucho de aquí, de YouTube. No. No sé mucho. Oigan, afuera está hermoso, hermoso el día. Oh, tostadas y siete mayitas. Ay, Dios mío. Yo pizza voy a comer. No, ni voy a comer pizza. Ahorita voy a cantar tortilla mejor. Tengo ganas de Wings. ¿Ves que las Wings que venden en Domino's Pizza está bien rica? Las Wings me gustan, la pizza no. Y el pan con queso me gusta de ahí. Me gusta, me gusta bastante. ¿Tú comes pizza de Domino's Pizza, Mayita? No. Oigan, los voy a dejar porque tengo que salir hoy, ahorita me tengo que arreglar. Voy a salir. Vamos a ir a otro pueblo de aquí como a 40 minutos, un poquito más. Vamos, vamos a ir para allá. Y por eso este, necesito, este, salir. Dejen sus deditos. Me dio mucho, 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 mucho gusto que ustedes estuvieran por aquí. Hola, Bosque Goloso. Saludos. Wow, miren, hasta donde me ven. Gracias por estar aquí. No olviden dejar sus deditos arriba. Que eso me ayuda bastante, bastante, bastante. Miren, estaba en el basement, ahorita subía a decirle a mi esposo que vaya por la pizza que quiere mi hijo. Y ya me vino al patio. El día está precioso, precioso. No está frío. Miren, yo ando nada más con esto. Y tu pelo. Miren, ando nada más con esta y no se siente frío. Está bueno. Pero los dejo porque me tengo que arreglar, que voy a salir. Y otro día hacemos otro en vivo. ¿Cuándo? Probablemente. No lo sé, la verdad. Porque yo los en vivo nomás los hago así al aventón. Pero me tengo que organizar para poner cuando se va a hacer un en vivo y eso. Pero me da gusto que estén aquí, la verdad. De corazón se los agradezco a todos, a todos los que pasaron a saludarme, a dejar su dedito arriba. A todos se los agradezco de todo, todo corazón. Un millón de gracias. Que les digo que pues yo no tengo con qué pagarlo, pagárselos. Pero Dios sí sabrá con qué se los va a pagar. Tal vez con algo que ustedes más quieren. Él se los va a pagar. Gracias. Y nos vemos para el próximo en vivo. Bye, bye. Cuídense mucho. Que pasen un buen día, una buena tarde y un buen fin de semana. Ok. Nos vemos. Bye.